Rey de los caballeros en Q. Capítulo 136 En un salón sencillo y poco sofisticado con un antiguo piso de sándalo, lleno de atmósfera oriental, Bella y el anciano se arrodillaron frente a la mesa. El anciano tomó una taza de porcelana blanca de la mesa y la puso frente a Bella, y sirvió té aromático de la tetera. Extiende tu mano. Este es el té que cultivé. Pruébalo. Bella tomó la taza de té de porcelana blanca y la olió. De hecho, era muy fragante y luego tomó un sorbo. Tenía que decir que incluso una persona como ella a la que no le gusta beber té siente que es fragante. Ella exclamó. Tus habilidades para prepararte están en el nivel más alto, anciano. El anciano sonrió gentilmente. Cuando Bella dejó la taza de té, tomó la tetera nuevamente, la llenó y dijo mientras servía. Ella, eres fuerte a una edad tan joven, además de creativo en el uso de tu magia. Estoy impresionado, sinceramente. Esta chica es realmente un talento. No ha pasado mucho tiempo, pero el nivel de poder es sub-Dios Padre. Incluso si la actitud es un poco asesina, el enfoque a ta persona siempre ha sido defender la rectitud. No he visto a nadie como tú en cientos de años. Bella podía sentir claramente la buena voluntad en las palabras del ancestral y sólo sonrió modestamente. Cuando la cazadora apareció por primera vez, no provocó olas de tiempo, por lo que no prestó atención. A los ojos del hechicero supremo, el incidente de Black Art y Nuevo México no son nada, como niños jugando. Cuando el anciano realmente se centró en Bella. Fue cuando luchó contra Metisto y descubrió que la línea temporal futura había cambiado. Desde entonces, el hechicero supremo prestó atención a Bella porque el futuro se volvió más impredecible. La conversación continuó y el anciano habló sobre algunos secretos de varias dimensiones, como la dimensión del infierno, etc. Se sintió como una verdadera revelación para Bella. Este universo es demasiado grande. Aunque tiene cierta comprensión de algunas cosas y personajes, es imposible entenderlo todo como lo haría el antiguo de este universo. Especialmente cuando viajó a este universo. La línea de tiempo ya no era como ella la conocía y hubo cambios impredecibles. La anciana es diferente porque puede ver los miles de finales. Si quiere volverse más fuerte, debe comprender el mundo y el antiguo es uno de los mejores maestros, por lo que descaradamente propuso que quería aprender artes místicas. La ancestral no dudó, por lo que aceptó de inmediato. Nuestra magia o artes místicas no pertenece a este mundo y es la práctica de aprovechar energías dimensionales para manipular uno o más aspectos de las realidades infinitas que están presentes dentro del multiverso, y cuanto más fuerte sea la magia que usemos, más violenta será la el mundo nos atacará, pero tú eres diferente. La energía en tu cuerpo es maravillosa, y se te atribuye completamente, y eso está a tu disposición para simular varios elementos con ella. Significa que se puede aplicar a cualquier sistema, la magia de la reina Asgard Frigga y las artes místicas. Siempre que comprendas el círculo mágico, lo mostrarás. En cuanto a poder aprender las artes místicas, Bella tampoco se sorprende en absoluto. Primero, su cerebro ha superado a la gente común un número desconocido de veces, y con el atributo mágico original, puede transformar cualquier elemento. De hecho, esta era originalmente una de las mayores ventajas de Bella. Si no fuera por tu personaje, habrías sido candidato para el futuro hechicero supremo. Podrías superarme a mí y a los magos de todas las generaciones y convertirte en el hechicero supremo más fuerte de la historia. El anciano suspiró con pesar. Bella solo puede reír discretamente jaja. Ella no estaba interesada en ser el hechicero supremo ni nada por el estilo. Pero ella estaba bastante interesada en luchar contra Dormammu. Está muy interesada en todos los que son fuertes. Con la aprobación del anciano, Bella comenzó a estudiar en Kamartaj. Como Bella tiene la gema, no tiene que quedarse en Kamartaj todo el tiempo y puede regresar a su casa para pasar tiempo con la pequeña Sally. Hay muchas magias prácticas y poderosas, que al menos hacen que Bella quiera más, como Mirror Space, Portal, Icon Illusion, Kitorax Scarlet Shine, Ragdors Red Ring, Serapin Shield. Y uno es más práctico que el otro. La mayor ventaja de Bella no es el poder de combate, sino el aprendizaje. Ella no depende completamente del panel de atributos para ganar fuerza al derrotar enemigos poderosos o matar enemigos. En cambio, aumenta constantemente sus medios para luchar contra los enemigos mediante el aprendizaje. Puede crear un colapso atómico a través de principios científicos, crear supernovas y su Excaliblast, Excalibur. Ella nunca pensó que su panel de atributos fuera su mayor atributo, sino que era su diligencia. Aunque aprendió todo rápidamente, si había algo que no entendía, le preguntaba al anciano. Pasó un mes así y Bella terminó sus estudios en un Kamartaj ese día. Bella entiende que aunque el ancestral puede ser amable y no pedir nada, este favor debe ser devuelto, pero a ella no le importa en absoluto. De todos modos, decidió que Dormammu también es uno de sus objetivos en el futuro. La partida de Bella no causó ninguna perturbación en Kamartaj. Bella y el anciano mantuvieron un entendimiento tácito, y ambas partes lo sabían bien. Una vez que Dormammu quiera invadir en el futuro, Bella aparecerá naturalmente. En el tiempo siguiente, Bella continuó perfeccionando su supernova, además de continuar refinando su magia. Entre todos los movimientos de Bella, Supernova y Excaliblast son los que tienen mayor potencial. Ambos se volverán más aterradores a medida que aumente el poder mágico de Bella, especialmente el primero, cuya capacidad de destrucción explotará. Es decir, cuanto mayor es el poder, mayores son los requisitos para controlar la habilidad. Después de regresar, Bella encontró una escuela primaria para la pequeña Sally y aunque Bella sabe que la pequeña Sally es inteligente. Su capacidad de aprendizaje era mucho mejor que la de otros niños, su mente sigue siendo la de una niña pequeña y necesita amigos con quienes jugar. Pero antes de comenzar la escuela, Bella le enseñó sentido común a la pequeña Sally en cuanto a sus habilidades, la ha estado entrenando para que no se salga de control cuando está en la escuela. Un día la pequeña Sally estaba en el colegio, y Angie se fue a trabajar, dejando en casa de Bella, que estaba recostada en el sofá viendo la televisión, y le pareció escuchar algo. En la oscuridad, parecía haber una voz de tristeza y desesperación, pero con un rayo de esperanza en Bella, ¿quién podría ayudarlo? Esto hizo que Bella saltara del sofá y escuchara con atención. Cazadora, estoy aquí para orar por usted y orar por su respuesta. Una pequeña y pura mancha de luz blanca apareció inexplicablemente frente a ella. Bella estaba desconcertada y notó que no había nada inusual en ello. Pensó un rato y agarró el punto de luz con una mano. Una información inundó su mente instantáneamente desde el punto de luz. Bella frunció el ceño mientras ojeaba la información. ¿Es la oración de un creyente en ella? ¿Se parece esto a las oraciones y súplicas de los creyentes en los dioses? Bella está realmente sorprendida, ya tiene creyentes. Pero uno de sus creyentes hizo que Bella se interesara un poco. Gran Cañón, también conocido como Condado de Apache en el estado de Arizona. Diego era originalmente un adolescente de México. Se suponía que tendría una familia feliz. Hay un padre taciturno pero honesto, y una madre que no es particularmente hermosa pero lo ama mucho. Le gusta jugar baloncesto y deportes. Sin embargo, esta feliz familia quedó completamente rota hace un mes. Cuando regresó a casa de la escuela secundaria, descubrió que su casa estaba hecha un desastre y que sus padres estaban sangrando en el suelo. Delante de él estaba un hombre con un suéter con capucha y una máscara negra, sosteniendo el bolso de su madre y una pistola en la mano. Esta palabra inundó la mente de Diego al instante, pero luego hubo una rabia sin límites. La ira casi lo hizo perder la cabeza y sintió un aliento seco y caliente emerger de su cuerpo. El tiempo pareció ralentizarse. El hombre del suéter con capucha pareció entrar en pánico, le apuntó con un arma, dijo algo y estaba muy emocionado, pero no podía importarle menos. Al final, una deslumbrante energía azul emergió del cuerpo, y con el rugido doloroso y enojado de Diego, todo el edificio de dos pisos explotó por completo. La energía explosiva destruyó la casa. El hombre que disparó y mató a sus padres, así como a los padres muertos, la casa, etc., todo se convirtió en polvo en este momento. En el cielo lleno de humo y polvo, Diego permanecía en silencio entre las ruinas, con los ojos inyectados en sangre llenos de lágrimas. Pero la pesadilla recién comenzó en este momento. Se corrió la noticia de que Diego despertó con una energía poderosa y alguien se acercó a él haciéndose pasar por un policía para ayudarlo, pero todo era mentira. Desde entonces, se ha visto atrapado en interminables momentos de fuga. Hay gente persiguiéndolo todo el tiempo, la otra parte es poderosa, helicópteros armados, han aparecido todo tipo de armas de fuego. Incluso lo calumniaron como el asesino que mató a sus padres. Para ello huyó durante un mes entero. En un mes, pasó de ser un chico normal de secundaria a un criminal buscado. Cayó en crisis una y otra vez en la persecución, y usó su habilidad para escapar una y otra vez, pero finalmente, estaba exhausto y a punto de ser atrapado por sus perseguidores, estaba completamente desesperado. Ubicación estimada. Estado de Nevada, no lejos de Las Vegas. El capítulo anterior fue modificado en el último párrafo para que puedas echarle un vistazo antes de comenzar este capítulo. Desde la incomprensión al principio, el enfado, tras ser incomprendido y calumniado como un criminal buscado, pasando por una serie de persecuciones y huidas hasta la desesperación final. Rodeado por una red de cielo y tierra, Diego estaba desesperado. No entendía por qué sucedió así. Al final, se lamió los labios secos y arrogados y lloró. Nunca antes había orado a ningún dios. Lo que más adora es la cazadora. Entre todos los superhéroes, sólo la cazadora, que es despiadada hasta el extremo, le hace adorarla e incluso creer en ella. Subconscientemente sabía que tal vez las oraciones no funcionaban. Pero lo hizo de todos modos, y tal vez fue lo único que le trajo consuelo en esta desesperada situación. En el desierto, ya casi anochecía, y las nupes rojas hacían que el lugar cayera en un escenario desértico de ensueño. Varios vehículos armados se acercaban a él. Y en uno de esos autos, una mujer de mediana edad y trajeata le gritó a un comunicador. Vamos, 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 atrépenlo inmediatamente. Quiero verlo en persona. Al ver esto, la mujer de mediana edad sonrió con satisfacción, volvió la cabeza y les dijo a un hombre y una mujer detrás de ella. ¿Cómo está? Ya sabe señora, la naturaleza de la energía en él es muy similar a la de la cazadora. Tiene una función de blindaje y ni la energía térmica ni ningún tipo similar de detección funcionan. La mujer le respondió y se encogió de hombros, en cambio el hombre que estaba sentado a un lado frunció los labios y parecía impotente mientras sostenía la computadora. Creo que no es bueno. Sería malo si llamara la atención de la cazadora. Ya lo has visto antes. Ella hizo un sol en miniatura con sus manos. Se le ordenó venir, pero si realmente atraía a la cazadora, definitivamente se daría la vuelta y huiría. La mujer de mediana edad lo regañó ferozmente, luego giró la cabeza, miró hacia adelante y continuó. Es por su infinito potencial que tengo que estudiarlo. Tal vez analizándolo pieza por pieza, pueda revelar el poderoso secreto de la cazadora. Además, incluso si no se puede investigar, se puede convertir en una poderosa fuerza de combate, tal vez incluso comparable a la cazadora. Cuanto más hablaba, más emocionada estaba. En cuanto a si la otra parte cooperará, a ella no le importa en absoluto. Con sus medios. Es fácil lavarle el cerebro. Se debe ganar un poder de combate comparable al de la cazadora. Cuando la mujer de mediana edad se veía así, los hombres y mujeres en el auto, incluido el conductor, pusieron los ojos en blanco. Señora, lo encontramos. El objetivo ha sido atrapado. En ese momento, el comunicador emitió un sonido. Al mismo tiempo, la mujer de mediana edad golpeó con fuerza el tablero y el auto se detuvo instantáneamente. Abrió la puerta con entusiasmo y bajó. Lo mismo ocurre con los hombres y mujeres detrás de ella. El suelo seco estaba quemado por el sol, emitiendo un desagradable crujido al pisar el suelo, pero a la mujer de mediana edad no le importaba tanto. Adelante. Un grupo de soldados con uniforme de batalla agarra a un niño por el brazo. Diego en ese momento se encontraba en estado de vergüenza. Su suéter de la parte superior del cuerpo y sus jeans estaban hechos jirones, su cabello rizado y sucio, su rostro cubierto de polvo y bronceado, sus labios secos y sus ojos inyectados en sangre que lo hacían parecer un vagabundo. Diego, que mide menos de 1,7 metros de altura, está a una cabeza de distancia de la mujer de mediana edad que mide cerca de 1,8 metros y calza zapatos negros de tacón alto. La mujer de mediana edad bajó levemente la cabeza, fijó sus ojos entrecerrados en el chico enojado y poco dispuesto, levantó suavemente la barbilla de Diego con un dedo como una reina y dijo con una sonrisa. Para atraparte, desperdicié mucho. De tiempo y energía. Pero tú lo vales, muchacho. ¿Por qué, por qué me hiciste esto? Llevaba varios días con hambre y la voz interrogativa de Diego era un poco débil, pero sus ojos inyectados en sangre aún brillaban. Esta mirada hizo que la mujer frunciera levemente el ceño. No pareció gustarle mucho y dijo con frialdad. Incluso si eres inocente, te vuelves culpable al tener este tipo de fuerza que se parece mucho a la de la cazadora. Su existencia te convierte en el punto central. No debería haber una cazadora en este mundo. No queremos que aparezca una segunda en este mundo. Tiene que estar bajo control, la voz hizo una pausa y continuó. Nuestro control. Si aceptas voluntariamente nuestro control, superarás a la cazadora que adoras y te convertirás en el nuevo protector de la tierra. Cientos de millones de personas te admirarán. Mira a la cazadora que desprecia todo. ¿Crees que ella te prestará atención? ¿Es esto realmente lo que quieres ver? Palabras seductoras seguían pasando por los oídos de Diego. Si te resistes, terminarás tendido en un frío laboratorio, muchacho. ¿Cuál es tu elección? Diego apretó los dientes. La vacilación ya había comenzado en su corazón. No le importaba lo que pensar a la gente, pero no quería haberse tirado en la mesa experimental. La mujer de mediana edad no habló, solo lo miró así. Eso es todo, la presión psicológica es suficiente para volver loca a la gente. Diego tenía sudor frío en la frente. Sin embargo, Diego se sorprendió de repente y la mujer que sostenía la computadora portátil detrás de la mujer de mediana edad se puso alerta debido a una alarma repentina. El sonido repentino hizo que la mujer encendiera la computadora inconscientemente, miró los datos que contenía y gritó horrorizada. Se ha detectado una enorme masa de energía, sin embargo, no pudo terminar de hablar. El aterrador estallido sónico sonó como un trueno en los oídos de todos. No importa quién fuera, inconscientemente miraron hacia la fuente del sonido. Sus ojos se abrieron con horror. Vieron una figura como un meteorito cayendo ferozmente al suelo no muy lejos, y el poder se vertió en la tierra y la rompió. La fuerza aterradora incluso hizo que el suelo temblara violentamente. El polvo y el humo por todo el cielo y el impacto y la propagación de la onda de aire hicieron que las mujeres de mediana edad tuvieran que bloquear el frente con las manos. Cuando el impacto de la onda de aire se disitó, miraron fijamente a la figura que se acercaba. El hombre detrás de la mujer de mediana edad no pudo hacer más que lamentar su mala suerte. Incluso si todos los soldados estuvieran armados, con armas violentas, cuando se enfrentaban a la cazadora frente a ellos, nadie se atrevía a disparar porque tenían miedo. La mujer frente a ellos es una que no tiene piedad cuando alguien se interpone en su camino. Pero en cambio, los ojos de Diego se iluminaron cuando miró a Bella. Su expresión se volvió agitada. La cazadora escuchó sus oraciones. Cuando la agresiva mujer de mediana edad vio a Bella, se sintió como una rata viendo un tigre, y su agresividad instantáneamente cayó a un punto muerto. Bella ignoró a la mujer, luego caminó paso a paso hacia Diego. Bella miró a este chico y sus ojos se cubrieron con un rayo, y en solo unos segundos analizó la energía en el cuerpo del chico. Efectivamente, es como poder mágico, pero no debería ser tan bueno. Podía sentir la energía oculta en el cuerpo de este chico. Ella también se dio cuenta de que su alma es muy pura, como la pequeña Sally. Incluso él puede convertir su energía en otros elementos. En cuanto a cuántos tipos, Bella no puede ver por el momento. También sabía que, al igual que otros usuarios que despertaron alguna habilidad, su energía es muy inestable, pero después de un mes de huir, esta energía casi se ha secado, lo cual es una buena noticia porque una energía que no se puede controlar es como una bomba de tiempo. Luego de analizar todo esto y ver que no había ningún peligro inminente para el niño, Bella miró a los dos soldados que sostenían los brazos de Diego y solo esa mirada hizo que los dos soldados sintieran como si el cielo se cayera, y la terrible presión golpeó sus corazones. A pesar de que habían pasado por un riguroso entrenamiento para templar su tenaz voluntad, no pudieron resistir y soltaron sus manos, y el cuerpo cansado de Diego se liberó y dio un paso adelante tambaleándose. En cuanto a este grupo de personas, ella los ignoró, se dio la vuelta y se alejó. Bella no dijo mucho sobre la mujer de mediana edad que dijo que podía superarla, luego hizo un portal de energía azul frente a ella. Diego miró la espalda de la cazadora sin dudarlo y se tambaleó para seguirla. Los soldados se miraron y miraron entre sí, pero no se atrevieron a detenerla. El ambiente quedó en silencio por un momento, solo se escuchaban pasos y la brisa soplar. La actitud desdeñosa de Bella enfureció a la mujer de mediana edad, pero no se atrevió a atacar. En el momento en que Bella estaba a punto de entrar al portal, la mujer de mediana edad respirando, reprimió la sensación de pesadez e impotencia en su corazón, apretó los dientes y reunió el coraje para hablar. Diego es un fugitivo. Cazadora, ¿vas a encubrir a un criminal? Ella piensa que es muy inteligente, por lo que no utilizará la organización ni el poder para coaccionarla. Si es una persona común o incluso una persona de alto nivel en algunos países, puede hacer esto, pero frente a la cazadora que tiene poder destructivo y una personalidad independiente. Pero si atreve a matar en la calle al ministro del Consejo de Seguridad Mundial, ignora por completo al gobierno y, naturalmente, no le hará caso. Ya que la cazadora es una superheroína, si define a Diego como un criminal. ¿No dicen que lo que más odia a la cazadora son los delincuentes? Al tratarlo como a un criminal, incluso la cazadora debe tener dudas, mientras haya dudas, entonces se puede negociar. Es como si estuviera en su palma. Sin embargo, ella tuvo una idea equivocada. A Bella no le importa en absoluto la supuesta reputación. Además de volverse más fuerte, todo lo que hace es mantener el resultado final y hacer lo que quiera. Es inútil reprimirla con este tipo de reputación. Bella tiene claros los pequeños pensamientos de la mujer de mediana edad. Se detuvo, giró la cabeza y entrecerró los ojos para mirar a la mujer de mediana edad. Ante esta mirada, la mujer de mediana edad sólo sintió una conmoción y un escalofrío recorrió su cuerpo, como si hubiera caído en el interminable mundo invernal. Su cuerpo estaba tenso y un gran pánico y desesperación crecieron incontrolablemente. Esta mirada fría hizo que la mujer de mediana edad entendiera al instante. No es que no quiera matarla, sino que la ignora, o es demasiado vaga para matar, pero si se atreve a decirle una tontería más, le asegura la muerte. Se tragó sus palabras y finalmente se calló. Bella no se sorprendió por la actuación de la mujer de mediana edad. Este tipo de persona es inteligente por naturaleza. Si no es inteligente, no podrá sentarse en su puesto actual. Bella no mató a estas personas porque estaba de buen humor. Retirando la mirada, el portal se tragó la figura de Bella, y Diego la siguió. En el momento en que el portal desapareció, la mujer de mediana edad se desplomó en el suelo, jadeando mientras se apretaba la boca. Todavía había un toque de miedo persistente en su rostro. La ira y la desgana llenaron su corazón, pero no se atrevió a decir nada, ni siquiera a hacer nada. Después de atravesar el portal, llegaron a una isla deshabitada y desierta en el océano Pacífico. Diego observó esta escena con asombro. No esperaba llegar instantáneamente a una isla desde los desiertos de Nevada. Playas de arena, árboles, islas desiertas, agua de mar. Las filas de gaviotas volando por el cielo. ¿Es esta la playa al atardecer? Diego nunca antes había visto un paisaje tan hermoso, y después de un mes de huir de la vida y la muerte, su mente se relajó y sintió como si hubiera fallecido. Las lágrimas caían incontrolablemente de sus ojos inyectados en sangre. Una vez sus padres dijeron que lo llevarían a la playa cuando se graduara de la escuela secundaria, y él vino, pero la familia falleció por completo. Bella caminó al lado del chico, siguiendo su mirada hacia el horizonte del mar. Sabía lo que estaba pensando el chico. Era un estudiante de secundaria común y corriente que ganó poder, pero el precio fue que arruinó a su familia de la noche a la mañana, e incluso fue perseguido y calumniado como un criminal. Este tipo de amargura es insoportable para la mayoría de las personas. Cuando el resplandor del atardecer se disipó lentamente, la noche se tragó toda la luz y una luna brillante llenó el cielo. Al escuchar su abdomen llorar, Diego finalmente volvió en sí, agarrándose el estómago, el fuerte hambre le causaba un poco de dolor. Sonrojándose, no se atrevió a mirar a la cazadora que estaba a su lado. Nadie quiere pasar vergüenza en presencia de una chica hermosa. Además, la cazadora es objeto de su admiración. Preferiría no hacer el ridículo. A Bella no le importó ver al chico recuperarse, dobló su dedo índice y golpeó ligeramente el mar frente a ella. Una columna de agua irrumpió en el cielo sobre el mar frente a ellos, luego un pez grande salió de la columna de agua. Luego levantó la otra mano y varias ramas flotaron hacia ellos. Como si estuvieran controladas por una mano invisible, las ramas se amontonaron y se encendieron de la nada, y algunas ramas cortaron los órganos internos del pez, además fueron sacadas de las escamas, también muchas ramas afiladas perforaron al pez grande. Un conjunto de operaciones es fluido. Diego se quedó estupefacto al mirar el gran pez flotando frente a él. Diego se sentó junto al fuego, contento arrojó al fuego la última rama que tenía en la mano, tomó un sorbo de la Coca-Cola que Bella sacó de la nada e hipó fuerte. El pescado estaba delicioso, aunque no tiene ningún condimento añadido, es simplemente un manjar para él, que no pudo comer lo suficiente durante todo un mes. No muy lejos, Bella, que también estaba sentada en una roca, vio esto y preguntó. ¿Tienes alguna idea para el futuro? Luego de un momento de silencio, Diego suspiró. La confusión sobre el futuro se revela en sus ojos. Perdió a su familia y se convirtió en un asesino buscado. Si Bella no lo hubiera rescatado, sus perseguidores podrían estar torturándolo. Bella se levantó y se dio unas palmaditas en el polvo inexistente de sus piernas. Ante los ojos confundidos de esta última, dijo suavemente. No sé cómo guiar a la gente. Ese no es mi trabajo, pero tienes un gran potencial. ¿Estás interesado en ver el mundo real? Este mundo es grande, no sólo la Tierra sino también el universo ilimitado. El mar frente a ti es sólo una gota en el universo. Al escuchar las palabras de Bella, el corazón de Diego se sorprendió. No esperaba que la cazadora le pidiera que fuera su sirviente. Esto parecía ser un rayo de luz en la oscuridad para él, quien estaba atrapado confundido acerca del futuro. Los ojos originalmente apagados se iluminaron. Definitivamente, pero antes de eso, debes aceptar mi entrenamiento. Diego no sabía cómo serían los siguientes días para él. Bella se fue esa noche, dejando a Diego solo. Esta isla desierta se convirtió en el hogar a corto plazo de Diego. En los E.U. Las habilidades prácticas de los niños siempre se entrenan en los campamentos de verano, y él no es una excepción. Le llevó un día completo, pero se construyó una pequeña casa de madera en la playa. Un poco tosco, pero sólido. De hecho, fue gracias a la ayuda de su habilidad. De lo contrario le resultaría difícil cortar un árbol sin herramientas. También caminó alrededor de la isla y notó que el interior de la isla desierta era muy grande y, naturalmente, había muchos animales. Además, en el mar hay algunos mariscos, como langosta, almeja gigante y otros mariscos. Naturalmente, hoy en día no hay escasez de alimentos. Al tercer día, Bella apareció nuevamente y le llevó algo de ropa y agua de Diego. Es hora de empezar a entrenar, entonces Diego y Bella se dirigieron al borde de un acantilado en la isla desierta. Las olas debajo del acantilado golpearon el arrecife con impulso. Tu energía es especial, llamémosla mágica. Naturalmente, la razón por la que Bella se fue durante estos días y no apareció es porque estaba preparando implementos para el entrenamiento que él iba a necesitar. Un conjunto de ropa de color dorado oscuro apareció en su mano y se la arrojó al niño. Ante la mirada perpleja de este último, ella dijo. Este es un traje de entrenamiento hecho de metal que ha sido encantado. Pesa 20 kilogramos. Póntelo, a Diego le tomó un poco de tiempo ponerse este traje de entrenamiento. Después de usarlo, hay una ligera molestia. Durante el próximo mes entrenarás con este traje, que sube y baja de peso cada día según tu cuerpo se adapta a él. El poder mágico en tu cuerpo es poderoso e inestable. Si quieres domesticarlo y controlarlo, debes tener una buena condición física. Después de que te acostumbres, recibirás una serie de entrenamiento riguroso, habilidades con la espada, combate real y desarrollo de habilidades. Se puede decir que la energía en el cuerpo del niño es una versión baja del poder mágico. Es mucho más fuerte que la habilidad del usuario de super habilidad general, y no es tan buena como la habilidad dominante de la pequeña Sally para borrar todo, pero es muy completa. Es así como Bella está segura de que este chico podría ser parte de sus planes futuros porque tiene potencial y extrema lealtad hacia ella misma. De lo contrario, no se molestaría en gastar tiempo y energía entrenando a un mocoso. Diego tuvo suerte y mala suerte, suerte de ser entrenado por la cazadora y mala suerte de tener un mes miserable por delante. Durante todo un mes, lo que debía ser un entrenamiento se convirtió en un suplicio, como si estuviera en el infierno. A las 5 de la mañana se levantó y empezó a entrenar. Cada segundo era entrenamiento físico, el peso del traje de entrenamiento aumentaba casi todos los días. Además, en el mar, si dejaba de nadar, el pesado traje de entrenamiento lo arrastraría al fondo del mar. Lo más trágico es que Bella selló directamente su poder mágico original. Entrenamiento de combate, entrenamiento con espada e incluso desarrollo de habilidades. Se puede decir que está completamente organizado todos los días excepto el tiempo de dormir y cocinar. También es una suerte que Bella use su poder mágico para sanar y nutrir el cuerpo del niño de vez en cuando. De lo contrario, se habría derrumbado hace mucho tiempo. De esta forma, el niño pasó un mes entero bajo el brutal entrenamiento de Bella. El sol abrasador está en el cielo. Un sonido de metal chocando resonó en toda la isla desierta y se vieron dos figuras chocando en la superficie del mar. Bajo el continuo ataque de Bella con su Excalibur, Diego fue lanzado como una bala de cañón al mar y recorrió una distancia de un kilómetro antes de detenerse. Con evidente cansancio en sus ojos, Diego se levantó con todo el cuerpo mojado y pisó la superficie del mar con un rayo de luz azul en sus pies. Sintió que iba a perder el conocimiento en cualquier momento y su brazo estaba lleno de dolor, pero aún así se mantuvo erguido. Este mes, su fuerza física ha ido aumentando día a día con la bendición del poder mágico. Incluso puede levantar varias rocas con una mano. Pero comparado con la cazadora, él no es nada. Su fuerza, experiencia de combate y manejo de la espada estaban a otro nivel. Es como la diferencia entre una vela y una luna brillante. Sin embargo, en ese momento, una fría voz femenina salió de su oído. Dije que la distracción en la batalla es la cosa más estúpida y te matará. Un pensamiento pasó por su mente. El cuerpo de Diego se congeló de repente y luego un dolor agudo vino desde atrás. Con un fuerte estallido sónico que rompió la barrera del sonido, Diego voló hacia la isla y se estrelló contra el acantilado de la isla, y todo su cuerpo quedó incrustado en la pared. Sacando una bocanada de sangre. Finalmente, cayó al mar impotente. El fuerte dolor hizo que la conciencia de Diego comenzara a desdibujarse, pero antes de quedar inconsciente agotó sus últimas fuerzas y nadó hacia la orilla de la playa. Sin saber cuánto tiempo había pasado, finalmente llegó a la playa, tumbado en la arena, empuñando su espada plateada, su pecho subía y bajaba respirando rápidamente. Todo el cuerpo estaba empapado y los ojos de Diego estaban un poco borrosos. Al mirar el sol brillante, se mostró un poco reacio. Sólo una breve distracción le hizo perder. Diego estaba molesto, enojado por su estupidez incluso con la guía constante de la cazadora pero aún olvidando sus enseñanzas. Al escuchar pasos, vio una figura esbelta y perfecta aparecer frente a sus ojos. Bajo la luz de fondo, sólo podía ver esos ojos indiferentes. Levántate, usa magia para curar tus heridas. Diego no se atrevió a descansar, luchó por levantarse, se sentó con las piernas cruzadas en la playa, cerró los ojos y movilizó el poder mágico de su cuerpo. Rodeado de volutas de luz azul brillante, el cansancio y el dolor en el rostro del niño estaban desapareciendo. Al ver esto, Bella levantó ligeramente las comisuras de su boca. Insertando la espada boca abajo en la playa, mirando el paisaje distante, ella lo admiró. Bajo su entrenamiento, de alta presión durante un mes, la fuerza de Diego está experimentando cambios trascendentales todos los días. Comparándolo con sus habilidades, aparte de la fuerza física básica y la velocidad, Diego no es mucho peor que su nivel F, y su poder mágico es incluso comparable al nivel E. Su condición física ha superado a la de los humanos comunes, podría compararse con el Capitán América en términos de fuerza física en este momento. Es completamente un salto de fuerza, como si fuera un milagro, pero detrás del milagro está la perseverancia del niño. En el entrenamiento especial de este mes, incluso los soldados que han pasado por un entrenamiento riguroso pueden no persistir, y mucho menos este niño que era un estudiante normal de secundaria hace dos meses. Esta cualidad es también lo que más le gusta de Bella. El chico puede luchar contra ella durante cinco minutos antes de perder, eso es digno de elogio. Está segura de que no hay demasiadas personas en la Tierra que puedan vencer al niño. Entre los superhéroes, se le puede considerar como el primer escalón. Tor y Uli no están incluidos, pero definitivamente en el futuro podría superarlos con su velocidad de mejora. En ese momento, las heridas en el cuerpo del niño se curaron completamente bajo el poder mágico, y se puso de pie, apretando los dientes preparado para una nueva ronda de pelea. Este era el hábito, sanado con poder mágico después de la derrota, y continuó luchando después de que lo curó hasta quedar exhausto. Esta es una de las razones por las que pudo perseverar. Aunque el proceso fue doloroso, el crecimiento era visible a simple vista. Sin embargo, Diego se sorprendió de que la cazadora frente a él no continuara torturándolo, sino que se dio vuelta y dijo, «Tu entrenamiento ha terminado. Felicitaciones, niño». Al escuchar esta frase, Diego no podía creer lo que oía y miró a la cazadora frente a él con incredulidad. La alegría, la emoción, la conmoción y diversas emociones le hicieron incluso querer derramar lágrimas. Pero aún reprimiendo las lágrimas, dijo con voz ronca, «¿En serio, en serio? Recuerda este momento, Diego. Recuerda la experiencia de estos dos meses, desde la desesperación, la confusión, la ira, la falta de voluntad al principio, hasta la alegría y la emoción de ahora. Por favor, recuerda también este mes. Este mes sienta las bases de tu futuro y también se convertirá en una cosecha imborrable para toda tu vida». La voz originalmente indiferente de Bella se suavizó mucho. El niño finalmente no pudo evitar que las lágrimas fluyeran, ahogado y sin palabras. Sólo pudo asentir. «No te enseñaré nada más. Tu forma de vida puede comenzar de nuevo y tú tienes que decidir cómo continuarla». Después de que Bella terminó de hablar, pensó que el chico estaría feliz, pero Diego se quedó congelado en su lugar. Esto debería ser lo que más espera. Podría regresar a la sociedad humana normal, pero recordando el mes que pasó, fue la cazadora quien lo sacó del abismo sin fin. Ella le enseña cómo desarrollar su magia, cómo controlar el poder mágico y le cuenta algunos secretos sobre el universo. Diego sabe que ella es la mejor mentora, no sólo ayudándolo a disipar la neblina del futuro sino también permitiéndole crecer. En un futuro próximo, el mundo sufrirá enormes crisis. Vuelve a la vida normal, aprende y template. Esta será tu tarea. Aún no estás calificado para seguirme. No quiero que mueras en una crisis en el futuro. Diego estaba bajo el cielo negro de la noche, parado en una calle, observando a la gente ir y venir. Mirando la bolsa de archivos que tenía en la mano que tenía tarjetas bancarias, certificados de contrato de vivienda y llaves. Al recordar las palabras de la cazadora, sus ojos se volvieron firmes. La próxima vez que nos encontremos, definitivamente seré más fuerte. Sin mirar atrás, desapareció entre la multitud. En la casa, Bella sintió una sensación de logro al entrenar a un joven con gran potencial. El potencial de Diego es alto. Si puede perseverar y volverse más fuerte, es posible que tenga la oportunidad de ingresar al nivel esquifater en el futuro. Ser capaz de cultivar un esquifater es suficiente para darle a Bella una sensación de logro. Después de todo, le ve el esquifater se considera una existencia dominante en el universo y puede destruir fácilmente un planeta. Definitivamente, lo más importante es que, a medida que Diego se hace más fuerte, ella luchará contra él como lo hizo con Thor para ganar ex y mejorar su fuerza. Bella estaba sentada en el sofá con Angie y la pequeña Sally mientras miraban la televisión y Bella escuchaba lo que la pequeña Sally hacía en la escuela. Por ejemplo, cierto niño quiere hacerse amigo de ella, u otro niño la mira aturdido. Al oír eso, Angie se rió a carcajadas. Incluso bromeó diciendo que la pequeña Sally tenía potencial para convertirse en un rompecorazones a una edad temprana. La pequeña Sally está naturalmente confundida. Ella no sabe lo que es un rompecorazones. Bella estaba pensando en qué mocoso con pelotas pequeñas pensó que podía ver a su hermana pequeña con los ojos sucios, y si ella le daría una lección a es mocoso algún día. Para Bella, la pequeña Sally no es sólo una hermana, sino que es como si fuera su hija. En ese momento se escucharon varios disparos afuera. Explosión explosión explosión. Intensos disparos, acompañados de gritos, rompieron la atmósfera de paz en la zona rica. Angie se sobresaltó repentinamente por el disparo y, presa del pánico, se preparó para esconderse con su mejor amiga y la pequeña Sally. Pero Bella la consoló con calma. No te preocupes, debe ser algún tonto que quiere robar algo. El robo en una zona rica es algo en lo que han pensado innumerables delincuentes. Después de todo, si alguien puede vivir en una zona rica, probablemente tenga dinero. Si los delincuentes roban con éxito, obtendrán mucho más dinero que los ciudadanos comunes y corrientes. Pero muy poca gente lo hace. Primero, además del ambiente elegante y la ubicación geográfica en la zona rica, el mayor problema es la seguridad. La seguridad en la zona rica es absolutamente de primer nivel. El personal son guardias de seguridad estrictamente capacitados o soldados retirados, etc. Y hay varios equipos de seguridad. Irrumpir aquí es más difícil que robar un banco. Definitivamente no descarta a los drogadictos. Estas personas básicamente perdieron la cabeza, tienen escasez de dinero, algunas odian a los ricos, etc. En algunos casos, el nivel educativo es bajo, el ambiente familiar es terrible y los círculos con los que han estado en contacto desde pequeños son todos personas malvadas, lo que los lleva a emprender el camino de la delincuencia. Angie, que estaba asustada, también se calmó bajo el consuelo de su mejor amiga. Estallido. 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 Tsk Tsk, no está mal. Silenciador, ¿es esto un asesino? Los sutiles disparos eran apenas audibles bajo el cielo nocturno, y es posible que la mayoría de la gente no los escuchara en absoluto, pero para sus oídos no diferían de los truenos. Al principio, Bella no le prestó mucha atención, pero con un poco de concentración de sus poderosos sentidos, obtuvo mucha información. El asesino no parece ser vegetariano. Incluso movilizó a más de una docena de guardias de seguridad con armas para detenerla. Estaba leyendo sobre los niveles de poder en Marvel y voy a cambiar padrino por la palabra Padre del Cielo. En una casa no muy lejos. Independientemente de los ojos suplicantes del hombre frente a ella, Fox sostuvo una Beretta 92FS equipada con un silenciador y le disparó en la cabeza al último guardaespaldas. Fox no estaba contenta porque no encontró el objetivo y fue inútil matar a una docena de guardaespaldas que estaban aquí. Lo que significaba que su operación de asesinato había fracasado. Al ver que no tenía sentido quedarse en el lugar, Fox se preparó para irse, pero en ese momento su instinto le advirtió que algo andaba mal. El sonido de su corazón latió y se aceleró instantáneamente, se secretó adrenalina en su cuerpo, lo que provocó grandes cambios en el físico de Fox, y movió su pie derecho instantáneamente, rodó hacia un lado y al mismo tiempo algo pasó cerca de ella. Una bala pasó cerca de su cabeza. Sin embargo, este no fue el único disparo, y la segunda bala que siguió impactó precisamente en su hombro derecho. La sangre salpicó y el dolor le recorrió el hombro. Si Fox no hubiera medido la trayectoria de la bala con anticipación en el momento crítico, podría haber muerto con un disparo en la cabeza. Un asesino profesional. Un pensamiento pasó por su mente como un rayo. El fuerte dolor no preocupaba a Fox, lo que la aprendía era el nuevo asesino, que definitivamente era un profesional. Si él no fuera un asesino al mismo nivel, sería imposible golpearla instantáneamente, y mucho menos acercarse a una distancia tan corta sin que ella se diera cuenta. Escondida debajo de la barra en el vestíbulo, gotas de sangre goteaban de su brazo derecho al suelo, Fox maldijo su mala suerte. La bala alcanzó su hombro derecho y no pudo mover su mano derecha por un corto período de tiempo, especialmente cuando se enfrentaba a un asesino que no era inferior a ella o incluso más fuerte que ella. Sin pensar demasiado, tomó el arma que tenía en la mano derecha con la mano izquierda, levantó levemente el cañón, respiró levemente, se estimuló nuevamente la adrenalina y disparó. La deslumbrante luz blanca disipó la oscuridad al instante, era la bomba relámpago que el otro asesino le había arrojado. Sin dudarlo, Fox se atravesó las ventanas de la casa como una flecha y salió corriendo. En medio del tiroteo, Fox tiene cada vez más heridas en su cuerpo, y la esperanza de salir con vida de aquí se estaba acabando porque no era sólo un asesino, sino que fueron tres. ¿Cuál es la identidad del objetivo? ¿Por qué hay tantos asesinos profesionales protegiéndolo? Un pensamiento cruzó por su mente. Los otros asesinos no parecían tener prisa por matarla, como un tigre jugando con su presa, ella también lo entendía. Este podría ser su final, pero vio una casa en medio de su persecución, no tuvo otra opción y se apresuró a entrar. Entonces deberían estar preparados para ir juntos al infierno. Pero en el momento en que estaba a punto de saltar la pared, ya fuera Fox o los tres hombres con trajes de combate que la seguían, todos escucharon un suspiro y una voz suave pero con irritación. ¿Por qué tienes que buscar la muerte? Después de este suspiro, las expresiones de Fox y los tres hombres que la seguían cambiaron repentinamente drásticamente. Como un espejo hecho ánicos. Vio que el mundo entero experimentaba cambios como un caleidoscopio. Un mundo compuesto de piezas como espejos se formó instantáneamente. Los cuatro parecían sentirse aislados del mundo real, un sentimiento de gran terror no pudo evitar surgir de sus corazones, y antes de que pudieran reaccionar, ondas doradas se reflejaron en sus pupilas. Después, perdieron completamente el conocimiento. El último pensamiento de Fox fue lamentar por qué asumió esta tarea y murió sin saber por qué. En la casa, Angie miraba la comedia en la televisión con gran interés y no sabía lo que acababa de pasar. En ese momento, apareció un vídeo gracioso y ella se agarró el estómago de la risa, no parecía una dama en absoluto. La pequeña Sally pareció sentir algo, inclinó la cabeza y miró hacia afuera de la puerta, pero luego no lo tomó en serio. Sally, que estaba al lado de Angie en el sofá, se dirigió hacia el refrigerador para tomar un poco de helado, pero Bella la abrazó. No puedes comer demasiado helado por la noche o te dolerá el estómago. Aunque el pequeño estaba un poco decepcionado, ella se portó muy bien y fue obediente. El brillo dorado en los ojos de Bella lentamente desapareció. No sentía nada por los cuatro que se estaban matando afuera. Ya fuera la asesina o los asesinos detrás de ella, si no afectaba su casa, Bella no tenía ningún plan de prestarle atención. Es como mirar televisión. Pero cuando se trata de su casa, cuando está con Angie y los demás. ¿No esperas que ella sea amable? Ella no es una buena persona. Desde que aprendió la magia del alma en Kamartaj, puede ver fácilmente el aura sangrienta de estas cuatro personas. Ninguno de los cuatro es buena gente. Tenía una vaga comprensión de las identidades de estas personas. La mujer estalló en adrenalina al instante y parecía ser una asesina de la fraternidad. Esos hombres estaban relacionados con cierta organización asesina en el Reino Unido. Se habían sometido a modificaciones corporales y dominaban las armas de fuego y las habilidades para matar. Pero la desventaja es que la duración de la vida es de sólo unos pocos años y, en consecuencia, los órganos del cuerpo se agotarán. Trabajos estándar simplificados. Lo único que le interesaba era que había un indicio de aura demoníaca en esta asesina. Parece que Diego tiene una misión. Bella pensó en el chico que había sido entrenado por ella durante un mes completo. Por cierto, deja descansar a Diego dos días. Después de todo, ha estado entrenado durante todo un mes. ¿Cómo no va a dejar que se relaje? Bella todavía se considera una amable mentora. Diego aún no estaba acostumbrado a su nuevo departamento, pero disfrutó de la vida relajada de los últimos dos días. Es sólo que a veces no puede evitar extrañar a sus padres. Después de que Diego se bañara y estuviera a punto de ponerse la ropa de entrenamiento para un nuevo día de entrenamiento, vislumbró por el rabillo del ojo a una persona más en el sofá de la sala. Había sorpresa en sus ojos. De hecho, alguien entró en la casa sin que él se diera cuenta. Pero antes de que pudiera entrar en modo de combate, notó que la figura en el sofá le parecía familiar. Diego inmediatamente bajó la guardia, caminó hacia la sala y gritó emocionado. Con una camisa gris, Bella se sentó en el sofá, miró al enérgico chico y asintió con satisfacción. «Excelente, luego de regresar a la ciudad, no olvidaste hacer ejercicio. Nunca he olvidado tus enseñanzas». Bella asintió y golpeó la cabeza de Diego con el dedo índice de su mano derecha, y un rayo de resplandor dorado entró en la mente de Diego. El niño no se resistió, no creía que la cazadora fuera a hacerle daño, e incluso si ella quisiera matarlo, él no se resistiría. Era una tarea, pero cuando entendió la información, quedó un poco confundido. Esta información es sobre una organización asesina llamada fraternidad. Los datos están incompletos, sólo incluyen los nombres de algunos miembros clave, ni fotos, ni identidades. Todo en ellos era discreto, incluidas sus habilidades. Lo único que se sabe sobre la fraternidad es la descarga de adrenalina, una rara habilidad que les permite producir cantidades masivas de adrenalina, otorgándoles fuerza y velocidad sobrehumanas, haciendo que su tiempo de reacción al disparar parezca lento y pudiendo hacer truco de tiro de arco. La combinación de esas habilidades hace que la fraternidad sea bastante prestigiosa en todo el mundo subterráneo. Cada asesino de la fraternidad es un asesino en el mundo subterráneo, y pocos objetivos pueden sobrevivir siendo atacados por ellos. Sin embargo, para Diego no vale la pena mencionarlo. Las armas ordinarias no le afectan en absoluto. En cuanto al llamado subidón de adrenalina y tiempo de bala, no vale la pena mencionarlo en absoluto por qué sus nervios de reacción fueron entrenados en manos de la cazadora. Lo único que llamó la atención de Diego sobre la organización llamada Fraternidad es que siempre estuvieron adheridos a una creencia antigua e inquebrantable, implementando la orden de muerte dada por el destino, matando a una persona y salvando a miles. ¿Sigue siendo una organización asesina justa? Diego estaba un poco desconcertado. ¿Por qué la cazadora le envió esa información? ¿Dejarlo unirse a esta organización? Justo cuando tenía dudas, la mirada indiferente de la cazadora apareció en sus ojos, haciendo que sus pupilas se encogieran. Quiero que averigües si están relacionados con los demonios y, si lo están, puedes destruirlos directamente. Diego se quedó estupefacto. Durante el mes que pasó en la isla desierta, la cazadora le habló una vez sobre la dimensión del diablo y conoció algunos secretos sobre el diablo. Entendido, investigaré a partir de hoy. Diego conocía la gravedad del asunto. Cada vez que un demonio aparece en el mundo, inevitablemente provocará una tormenta, y ahora parece más peligroso porque está involucrado con una organización asesina. Bella asintió y desapareció instantáneamente en una nube azul. Al ver la partida de la cazadora, Diego se sentó en el sofá, y probablemente estaba a punto de encontrarse con el diablo, por lo que suspendió temporalmente su práctica para estar en las mejores condiciones de batalla. Sabía que esta vez era una prueba para él y no quería decepcionar a la cazadora, así que con ojos decididos se preparó para su misión. En las afueras de Chicago había una fábrica textil que parecía un antiguo castillo, del estilo gótico de la época industrial. En ese momento, un grupo de personas estaban reunidas y discutían. El que parecía ser su líder, un anciano negro de cabello blanco con un clásico traje gris, está parado frente a una mesa, mirando a los asesinos que se encuentran delante, y dijo con voz vieja. Fox ha estado desaparecida durante tres días y nuestro objetivo todavía está vivo. Parece que ha fallado. Esta noticia inmediatamente causó conmoción en todos los asesinos. Fox es uno de los mejores asesinos entre todos. Entre todos estos asesinos, hubo uno en particular que era joven y cuando escuchó la noticia quedó impactado. No esperaba que una tarea fracasara. No podía creer lo que oía. Fallar en la tarea significa que está muerta. La mujer que lo trajo a la fraternidad murió así sin más. El día antes de la misión, los dos incluso bebieron cerveza y miraron el cielo estrellado para charlar. La ira le quemó el corazón, apretó los dientes y escupió algunas palabras. El anciano miró al joven y pensó que aunque había perdido a un excelente asesino, no estaba triste y que la muerte de Fox tal vez no fuera algo malo. Incluso tenía un atisbo de alegría porque su muerte aceleraría la implementación de su plan. No expresó sus pensamientos en su rostro, pero dijo seriamente. Wesley, ¿conoces el destino? Antes de que terminaran las palabras, Wesley interrumpió enojado. No me importa cuál sea el destino, no creo que ella muera, dime el objetivo, ¿quién es? Al final, incluso rugió enojado. La ira distorsionó su rostro, volviéndolo feroz. Los asesinos, que estaban discutiendo sobre ello, quedaron desconcertados. Fox tuvo un accidente y era normal que Wesley se enojara. Capítulo 145. Capítulo 143. El arte de matar el anciano ignoró el enojo de Wesley y dijo. Donald, era miembro del personal de apoyo de la Administración Nacional del Espacio y conocía muchos secretos. Según nuestros datos, vendió información a una organización criminal que podría sembrar el caos y el mal en el futuro. Wesley, el destino está tejido, tú, pero al enojado Wesley no le preocupaba el llamado telar del destino ni lo que el anciano le dijera. Solo le importaba Fox. Se dio la vuelta sin dudarlo y caminó hacia la salida. Los otros asesinos lo miraron pero no se movieron. Sin embargo, antes de dar unos pasos, se detuvo de repente. Siguiendo la línea de visión de Wesley, todos miraron hacia la puerta de la fábrica textil y vieron una figura parada allí. La sombra les imposibilitaba ver el rostro de la persona, pero por su postura no parecía una persona mayor sino un adolescente, pero solo su presencia los alertaba. Solo el anciano no se sorprendió, pero sus ojos quedaron completamente negros por un segundo y volvieron a la normalidad. Los asesinos apuntaron con sus pistolas al niño, pero aparentemente él no sintió ningún temor de que le apuntaran con sus armas. ¿Diablos, quién diablos es este mocoso? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta hasta ahora? Estos pensamientos pasaron por la mente de los asesinos. Frente a todos los asesinos y sus armas, el niño no tuvo miedo y avanzó desde las sombras, mostrando su rostro. El niño ignoró a estos asesinos y su mirada estaba fija en el anciano, con una mirada penetrante en sus ojos. Hijo, esta es una fábrica privada. Deberías irte. El anciano sonrió y dijo, aparentemente muy gentil. Es una pena que Diego ya no sea el niño que era hace dos meses. No tiene la poderosa capacidad de percepción de la cazadora, pero después de entrenar durante mucho tiempo, su capacidad de percepción no es débil y la adición de poder mágico lo hace sensible a ciertas auras oscuras. Diego claramente sintió el aura podrida, malvada y oscura en el anciano. Sin demasiadas tonterías, Diego extendió su mano derecha y en su mano surgió una espada plateada. La cazadora le enseñó este truco de magia. Estallido. 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 Los asesinos vieron al niño sacar una espada de la nada y no dudaron en disparar con sus armas. Con los densos disparos, las balas se alejaron como una tormenta. Pero Wesley no fue incluido. Cuando miró a Diego, sintió un gran miedo en su corazón, como si no fuera un ser humano, sino un dios de la muerte. Sin la menor vacilación, inició directamente la descarga de adrenalina y huyó con todas sus fuerzas. De hecho, la corazonada de Wesley era muy correcta. Frente a estos grandes asesinos, Diego no se diferencia del dios de la muerte. Timbre. 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 A los ojos de Diego, estas balas parecían ralentizarse cien veces. Sostuvo la espada plateada en su mano derecha y la giró varias veces para desviar las balas con precisión, incluso las balas curvas disparadas también fueron bloqueadas. Antes de que los asesinos se recuperaran del impacto causado por desviar las balas con su espada, la figura de Diego estaba ligeramente borrosa y corrió a una velocidad invisible a simple vista. Diego se convirtió en el dios de la muerte en la fábrica y agitó la espada en su mano. Cada vez que brillaba la luz plateada, se perdía una vida. Incluso los asesinos con sus mejores habilidades, como la bala curva y su tiempo de reacción mejora con su adrenalina, no pudieron hacer nada contra Diego. Poco menos de unos segundos. Varios asesinos fueron masacrados. Diego agarró la frente de uno de los pocos asesinos que quedaban y lo empujó hacia atrás, y el hombre inclinó la cabeza de forma antinatural bajo la fuerza irresistible. Para acabar con él, una espada de plata atravesó sin piedad el pecho del asesino. Al ver esta escena, mirar los cadáveres sin vida en el suelo y la sangre fluyendo, los últimos tres asesinos sintieron un miedo que distorsionó sus rostros y los tres perdieron las ganas de luchar. Sin dudarlo, dieron media vuelta y corrieron hacia el exterior de la fábrica. La hoz del dios de la muerte ya ha sido blandida y, naturalmente, no se retraerá. Los dos asesinos que corrían al frente no se atrevieron a girar la cabeza y exprimieron su potencial con todo su poder. Pero la brecha de fuerza entre ellos no pudo compensarse en absoluto. Antes de que tuvieran un destello de alegría, Diego saltó frente a ellos que estaban a menos de diez metros de la puerta y los cortó por la mitad con su espada. En cuanto al último asesino, que era una mujer, la atravesó con su espada en el pecho sin piedad. La asesina escupió una bocanada de sangre, sus ojos se llenaron de miedo antes de morir. Desde el tiroteo hasta la muerte de decenas de asesinos, todo el proceso no duró más de diez segundos. Este es el arte de matar, la violencia, la elegancia del manejo de la espada y el salpicar de sangre, lo que hace que la batalla sea menos de diez segundos llenos de impactos visuales. Es imposible con este poder. ¿Es un monstruo? Escapando del destino temporal de la muerte por instinto, la ira original de Wesley ante la noticia de la presunta muerte de Fox se extinguió. El sudor frío le empapó la espalda. ¿Quién es este chico? ¿Por qué existe una fuerza tan poderosa? Después de apoyarse en la viga de carga, el corazón de Wesley latía debido a la tensión. Diego vino y clavó a la asesina en la viga de carga, sin mirar la expresión de la asesina antes de morir, y sacó la espada plateada. La asesina cayó al suelo con un sonido ahogado. Diego se paró a menos de diez metros del anciano, luego puso su espada boca abajo en el suelo y puso sus manos en la empuñadura de la espada. El cuerpo de Diego estaba erguido, como si fuera alguien fuerte. Parece que está imitando el estilo de la cazadora, sin importar que, la elegancia y la indiferencia en el estilo de batalla de la cazadora son muy adorados por él. Como fan leal, la imitación, naturalmente, no es sorprendente. Diego miró levemente a Wesley, que se escondía detrás de la viga de carga no muy lejos, y no planeaba dejarlo ir. Entre todos los asesinos en la audiencia, a excepción del anciano, este joven tenía el aura demoníaca más fuerte. Es sólo que cuando quería hacer algo, de repente sintió un poco de riesgo. Y la fuente del peligro es el anciano que tiene enfrente. ¿Vale la pena estar involucrado con el diablo? Todo tu pueblo murió, pero tú no te moviste en absoluto. Eres lo suficientemente despiadado. El rostro del anciano estaba inexpresivo. La muerte es parte del destino. Si los destinó a morir hoy, no pueden escapar de su destino. Entonces, ¿has visto tu destino? El anciano no respondió a las provocativas palabras, pero dijo en voz baja. Tu poder me hizo ver una figura. Por ella, te dejaré ir. Oh. El viejo conoce a su mentor. Diego arqueó las cejas, pero pensando en lo que dijo una vez la cazadora, parece que ha vencido incluso al rey demonio Mepisto, y otros demonios le tienen miedo. Entonces este demonio no quiere entrar en conflicto con él porque parece no querer ofender a la cazadora. Incluso se limitó a observar cómo mataba a los asesinos y no hizo nada para detenerlo. Resultó que pensaba que era un niño realmente novato y se dejó llevar después de satisfacer su sentido de logro al castigar el mal y promover el bien, como se esperaba de un demonio sin sentimientos por la humanidad. Diego negó con la cabeza. Tengo una tarea y la orden que recibí es. Matar a todos los demonios. Cuando cayó la última palabra, el suelo bajo sus pies se agrietó repentinamente, su figura atravesó el aire instantáneamente y la espada plateada en su mano cortó al anciano con un impulso ilimitado. La expresión del anciano cambió cuando miró la espada plateada que apareció instantáneamente frente a él, pero su mano agarró la hoja de la espada con precisión. Incluso con todo el enorme poder de la espada, el anciano no retrocedió en absoluto, simplemente agarró la hoja de la espada y todo el suelo bajo los pies del anciano se agrietó como telarañas. Las ondas de aire impactantes se extendieron en todas direcciones. La plataforma de tejido detrás de él fue levantada y destruida en pedazos, también la tela de tejido volaba en el cielo. Las pupilas de Diego se encogieron y se quedó mirando los ojos del anciano, que en algún momento se volvieron completamente oscuros como los de un demonio. No hubo ninguna duda. Un rayo azul apareció debajo de sus ojos, el cuerpo se torció y la rodilla derecha apuntó a la cabeza del anciano y lo golpeó con fuerza. La rodilla mezclada con una fuerza aterradora golpeó la cabeza del anciano. Bajo el impacto de esta patada, el anciano salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, rompiendo innumerables paredes en el camino. Al ver que el ataque fue exitoso, Diego no lo persiguió, sino que corrió hacia a Wesley al instante. Wesley levantó su arma para contraatacar con mirada de miedo, pero Diego lo ignoró y lo agarró del cuello con fuerza suficiente para inmovilizarlo. Wesley no tuvo espacio para resistir y fue levantado abruptamente. La asfixia hizo que Wesley perdiera su poder de combate. Su rostro se puso morado por la falta de aire y el arma cayó al suelo. Agarró la mano de Diego con ambas manos y trató de luchar, pero nada funcionó. Diego atravesó el corazón de Wesley con una espada, con indiferencia y sin piedad. Un rugido ronco y profundo resonó en todo el cielo nocturno. Oye. La sangre brotó de la boca de Wesley, incluso cuando una gota salpicó la cara de Diego y simplemente la limpió casualmente. Al arrojar el cuerpo de Wesley al suelo casualmente, Diego no sintió la menor molestia por matar. Estas personas fueron las primeras que mató, pero no se sintió culpable ni con ganas de vomitar. Estas personas están contaminadas con el aliento de los demonios y todos tienen un fuerte aliento sangriento, no hay razón para dejarlos vivir. Lo más importante es que fue orden de la cazadora. En el momento en que mató a Wesley, una densa niebla negra envolvió la fábrica textil y todas las bombillas y velas que emitían luz se apagaron. La oscuridad envolvió la fábrica y a todos. El chico volvió la cabeza y miró hacia adelante. Dentro de la pared derrumbada, se elevaba un aura aterradora y maligna. La oscuridad no pudo detener su vista. Dentro del muro, una figura oscura y fea se levanta de las ruinas. Parece como si el viejo se estuviera convirtiendo en una aberración. Trozos de escamas negras atravesaron la piel vieja, las capas de la piel se agrietaron y una cabeza feroz llena de innumerables dientes afilados y enormes alas de demonios se extendía desde atrás. En tan solo unos segundos apareció un demonio con una altura de tres o cuatro metros. La mirada escarlata y sedienta de sangre hizo que la gente se sintiera tensa. La saliva goteaba de su boca, corroía el suelo y emitía un sonido desagradable. Tsk tsk, finalmente estás dispuesto a mostrar tu lado repugnante. Diego arqueó las cejas. Era la primera vez que veía un demonio, y era realmente feo, pero también parecía poderoso. Por eso fue más cauteloso con el demonio frente a él. Maldito humano, cedí una y otra vez porque no quería molestar a la gente detrás de ti. Pero como lo mataste y destruiste mi plan, arrastraré tu alma de regreso al infierno y te torturaré durante diez mil años. Con un rugido, el demonio perdió la cabeza por su ira, y la niebla negra surgió, con el deseo de matar al maldito humano frente a él. Las enormes alas del diablo se extendieron y el puño del diablo se dirigió hacia la fábrica textil con un poder ilimitado. Las ondas de aire parecían que podían devastarlo todo, pero Diego no esperó a que llegara el ataque, sus ojos se cubrieron nuevamente con una luz azul, y tomó acción, su figura pisó el suelo con los dedos de los pies y salió volando como una espada afilada resistiendo el puño que caía con gran velocidad y potencia. La velocidad de Diego era asombrosa, pero el demonio reaccionó más rápido que él, y sin darle tiempo, el demonio volvió a atacar sin piedad con sus puños, pero antes de que el enorme puño con escamas negras lo golpeara, rápidamente levantó la espada plateada frente a él. Una fuerza incomparable lanzó a Diego por los aires, estrellándose contra la pared de la fábrica textil, y finalmente quedó incrustado en la pared de un antiguo edificio en la calle no muy lejos. La fábrica textil original no pudo soportar este tipo de impacto en este momento. El polvo y el humo llenaron el aire y toda la fábrica se derrumbó por completo. La gran explosión de la fábrica textil alarmó a los vecinos de la lejana zona residencial, todos abrieron sus ventanas para mirar de qué se trataba esa explosión. Parece que el edificio sobre la fábrica textil se ha derrumbado. ¿Por qué me parece ver una figura enorme? ¿Qué carajo, mira, qué es eso? ¿Extraterrestres, una invasión como en Nueva York? Pensé que era sólo un pequeño terremoto. Después de todo, no es raro que en Chicago haya terremotos menores. No hay gente alrededor de la fábrica textil, y la zona residencial está a unos kilómetros, eso significa que nadie se acerca a esta zona, sólo que aquí hay una fábrica textil. Pero a través del cielo nocturno, se aprecia una enorme figura entre la niebla, lo que dejó a todos sorprendidos. Incluso si no pueden ver exactamente lo que hay en ese lugar, incluso si están a miles de metros de distancia, todavía pueden sentir un aura aterradora. Al pensar en una serie de eventos de los últimos meses, como la invasión extraterrestre en Nueva York o el incidente en Texas, se sintieron mal en el corazón. Algunas personas son atrevidas y no le temen a la muerte, y quieren ver de cerca lo que está pasando y tomar algunas fotos, pero la mayoría de la gente llamó a la policía del departamento de policía de Chicago. Algunas personas se marcharon de este lugar con sus familias. Tienen familias y no quieren morir aquí. En ese momento, un enorme rugido de ira explotó en el cielo nocturno. Malditos humanos, esto aún no ha terminado, es sólo el comienzo. Una piedra con un diámetro de más de 10 metros estalló hacia Diego que estaba incrustado en la pared. El aterrador estallido sónico provocó ondas de aire a lo largo del camino. Diego salió de la pared y aterrizó en el suelo, y dejó escapar un suspiro de alivio, pero frente a la roca que caía, sus ojos se volvieron agudos y brillaron con un rayo de luz azul. En el segundo siguiente, cuando la roca estaba a sólo 5 o 6 metros de distancia, un rayo de luz plateado atravesó el cielo nocturno, formando un montón de imágenes de espadas. Diego cortó docenas de veces con la espada plateada en unas pocas décimas de segundo. La velocidad, la fuerza y la habilidad del manejo de la espada se revelan en este momento. La roca simplemente se detuvo frente a él en contra de las leyes de la física. La espada en su mano también estaba colocada horizontalmente frente a él, y el cabello se movía con las poderosas ráfagas de viento. Bajo el oscuro silencio de la noche, en una fábrica textil derrumbada, un demonio estaba atacando a un tipo con una piedra enorme, pero ese tipo con su espada ni siquiera pestañeó porque muchas líneas plateadas aparecieron en la superficie de la roca. Al final, la enorme roca se convirtió en una pila de pedazos rotos en el suelo. Para él, este movimiento no es nada. Recordó todo lo que su maestro le dijo y le enseñó. Diego, ten siempre esto en mente. Si quieres llevar tu habilidad con la espada al extremo, tu instinto, conciencia, velocidad, vista y fuerza muscular deben estar integrados, entonces nada podrá detener tu espada. Pensando en el momento en que estaba en la isla, llevaba un chaleco pesado que también sellaba su poder mágico y tuvo que romper un montón de rocas con sólo su espada de plata. Era como una máquina en ese lugar, y ni siquiera podía respirar por el constante entrenamiento, simplemente cortando todas las piedras una tras otra. No sabía cuántas heridas graves sufrió, cuántas veces tuvo hematomas en el cuerpo, la frente y los brazos, e incluso quedó inconsciente varias veces. Por esta razón, esta piedra con un diámetro de más de diez metros no es nada de que enorgullecerse, es sólo una roca más del montón que ya destruyó. Diego pisoteó con fuerza el suelo con el pie derecho, el poder hizo que el suelo se avarietara y una luz plateada atravesó el cielo nocturno. Rugidos, colisiones, dos figuras se vieron envueltas en una feroz pelea, una grande y otra pequeña chocaron en la noche oscura. Es una batalla de velocidad contra la fuerza del demonio. Y en las ruinas de la fábrica textil, en algún momento, una figura se levantó lentamente, y miró a esas dos figuras que peleaban con una sonrisa burlona y siniestra.